Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, a todas por venir. A cada uno y a cada una de las que son responsables de las organizaciones más importantes que hay en la provincia, que son las organizaciones en las cuales trabajan ustedes, Conin, Techo, Amigo David, muchísimas gracias por estar. Obviamente quiero saludar a Luisa, a Guadalupe y en ellos, a todo ese enorme e incansable equipo de trabajo. Nosotros, aquellos que tenemos responsabilidad institucional, y quiero agradecer la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados, la Diputada Nacional, el Senado de la Nacional Electa, el Diputado Nacional Pablo Cosi, el Jefe de Gabinete Municipal, funcionarios del municipio, de la provincia, consejales que nos están acompañando, funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Derechos Humanos. Quiero agradecer especialmente a Carlos Parodi y a todo su equipo de trabajo por el compromiso, porque nosotros logramos, a través de este tipo de acciones, que los papeles y los millones de pesos no sean algo impersonal. Hoy tienen nombre, tienen apellido. Y hoy, este día tan especial para nosotros, el 20 de noviembre, en donde, más allá de que el efemérides recordemos a la infancia, tenemos que trabajar por la infancia. Me toca a mí la particularidad que hoy es el cumpleaños de mi hija. Y todos los días doy gracias a Dios de que ella tenga salud. Y quiero trabajar para que aquellos que tuvieron en su familia esa prueba que Dios les puso, tengan la ayuda solidaria del Estado. Tengan esa mano que Luis decía recién, que no sea solo el ejercicio profesional, frío, sino que tengan un Estado solidario, que sepan que pueden contar con cada uno de nosotros. Nosotros administramos recursos públicos, no somos los dueños de este dinero. Los que son dueños de algo y entregan todo son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes a través de Jope, que hoy bien puede ser Esperanza, a través de la Casa del Niño, entregan su tiempo, a través de las organizaciones que están acompañándonos, entregan su tiempo. Ese tiempo no tiene vuelta. Eso que ustedes entregaron no tiene reposición. Eso, en definitiva, es parte de algo que ustedes le dejaron a la comunidad. Es la única manera de vivir en una salta mejor. Es la única manera de tener esa Argentina que amamos, que podamos darle a nuestros chicos. Luchando con fuerza. Esa fuerza que tiene la madre, que pelea por la salud de su hijo. Esa fuerza que tiene el padre. Quiero que sepan que van a contar con nosotros siempre. Hoy, esto, eso no me muestra. De que, en definitiva, la única manera de contribuir a la construcción de una sociedad más justa es trabajando todos juntos. Nosotros, a través de esta obra, lo único que queremos es reconocer el trabajo de ustedes y pedirles que nos aflojen, que sigan adelante. Muchísimas gracias.